Mire, las imágenes que usted escuchará y verá a continuación fueron grabadas por habitantes de Zitácuaro. Un enfrentamiento durísimo entre una célula paramilitar y, primero, elementos de la Policía Municipal. Esto ocurrió ayer por la tarde noche, primero de mayo, en Zitácuaro, Michoacán. Zitácuaro, Michoacán Se armaron los balazos, se armaron los balazos. Al respecto de lo ocurrido la tarde noche de ayer domingo en Zitácuaro, el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, dio a conocer lo que hasta el momento se sabe. Un enfrentamiento de paramilitares que agredieron a policías municipales que intentaban detener a bordo a una persona que iba a bordo de una motocicleta que se introdujo en una vecindad y que ahí se dio este fuerte encontronazo. Cuatro atacantes, cuatro perpetradores del grupo paramilitar, perdieron la vida, fueron abatidos. Esto es lo que explica Adrián López Solís. En relación a lo de Zitácuaro, efectivamente el día de ayer por la tarde se suscitó un intercambio de disparos. La información que tenemos es que se trata de una célula, presumiblemente de un grupo delincuencial, que agredió a elementos de la Policía Municipal. En tanto estos estaban tratando de detener a una persona que iba a bordo de una motocicleta, se introdujo en una vivienda que al parecer es una vecindad y en ese momento fueron agredidos los elementos de la policía. El resultado de esta acción se repelió esa agresión y se resultaron privados de la vida, cuatro personas del sexo masculino al interior de uno de los cuartos de esa vecindad. En los primeros reportes, en los primeros actos de investigación, se ha podido establecer esta posibilidad de que se trate de una célula asociada a un grupo criminal, que incluso estaba repartiendo volantes entre las carnicerías, indicándole a los propietarios que se deberían de comunicar a un número de WhatsApp para ser objeto de extorsión.